sí sí la llamada esa es la llamada la llamada esa es el comandante el comandante ahí está Fidel oye gente Fidel y ese tabaco a ver qué dice Fidel sabe que este señor va a llamar escondido va a llamar escondido de allá de Cuba de allá de Cuba va a llamar Domingo Alcón sí Domingo Alcón un momento un momento espérate oh sí ojo tiene que bajar porque Castro lo está acechando no no lo está acechando no que estaba chequeando por allí por esta puerta aquí porque usted sabe que aquí en Cuba hay que tener cuidado porque uno no sabe quién es aquí uno no sabe quién quién es aquí y yo quería llamar ¿cómo está Bayón? Paneagua bien 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 y Benerson Pintarugo ¿están bien ustedes por allá? hermano hermano alcomandante yo siempre quise llamar allá pero tú sabes que aquí en Cuba hay que tener cuidado sí sí porque tú ves yo que lo tengo chiquito ve miren el tabaquito mío que me daban aquí es chiquito pero el escamandante es un tabacón y dicen del tabacón jajaja sí el tabacón del rey ya tú sabes es pelu es pelu ¿verdad? chiquito entonces yo dije chiquito mambi mambi yo supe que tú te enamorado de mi hermana Putina mi hermana Putina mi hermana Putina está ahora en La Habana ella está en La Habana haciéndose yo estaba aquí en Camagüey ella está en La Habana haciéndose una operación ¿sabes? para pagar porque ella quiere ir patrón pero tú sabes que patrón es que tener la personalidad ¿sabes cómo es? oye mambi tú sabes que cuando tú estabas aquí en Cuba cuando tú vivías aquí en Cuba que tú tocabas allá sí sí en el Buenavista Social Club y ahí yo me acordé y yo estaba chiquito yo estaba chiquito y estaba allá que tú sabes con todo eso yo creo que tú andabas hasta también con el póspero de ritmo ¿no? no con el póspero de ritmo no no pues tú tocabas con mucha gente buena buena cosa yo sé que yo sé que ustedes que Alayón Paniagua y tú están los tres pues por conseguirse a Putina pero yo te voy a decir una cosa mambi sabes que cuando tú estabas aquí ella no estaba casada por todo eso yo creo que tú andabas para que el lugar pero pero mira ahora no ahora no está casada y yo quiero ir para allá tú me mandas oírse que el comandante no me oiga tú me mandas a buscar porque así me da visa el comandante me deja ir tú me mandas a buscar a mí a Putina como que nosotros como que yo soy músico y que Putina baila sabes y así vamos a ir con la orqueta tuya con el león el comajón orqueta de Alayón si no yo sé que Alayón hay que tocar el trombón o si no darle un poco son tú lo dijiste que te gustan fea porque que le apete la pata para que nadie te la toque yo sé pero no pero Putina te la van a tocar tiene que tener cuidado si te la consigues oye oye tú vas a querer tumbar qué es lo que te pasa a ti tú vas a querer tumbar oye cubanas se dice que tú le quieres tumbar a la bucha pero en serio yo quiero ir para allá ya viene el comandante ya viene el comandante ya viene el comandante va a llamar la semana que viene nos vemos si nos vemos nos vemos que sigue el son oye 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 se votó oye se votó oye 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 la jeva papayón viste Putina y se está poniendo el pecho oye 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 por eso te quiere llamarnos a nosotros de Cuba oye escondido escondido del comandante del comandante oye allá hay Cuba oye para los cubanos allá hay Cuba señores que no están